Edgar San Juan es un cineasta mexicano que ha sido premiado en festivales internacionales por su participación como productor y coproductor en películas como Una bala, La nana y Norteano. En el mes de octubre, la reflexión de la Eticápsula será sobre la integridad, un principio fundamental del servicio público. En mi diccionario personal, la integridad se refiere a un ser o un objeto que mantiene las cualidades que lo definen a pesar del desgaste o presión externa. La integridad es fundamental en el servicio público porque te permite ser consecuente contigo mismo, te impulsa a tomar decisiones éticas, inteligentes, se convierte en tu brújula de acción, de toma de decisiones. Si tú eres íntegro y eres coherente con una profunda vocación de servicio público, te impulsa a creer en las decisiones que estás tomando, a asumirlas y a tratar, o más bien a estar convencido de que esas decisiones son lo mejor para la ciudadanía. El libro que me gustaría recomendar que tiene que ver con el tema de la integridad es El Salvaje. Son dos historias de dos seres, uno animal y uno humano, que se mantienen íntegros y que en la búsqueda de su naturaleza los lleva a un estadio distinto del que comenzaron. Es un libro que me emocionó muchísimo y que aún sigo pensando en él después de ya un tiempo de haberlo leído. Considero que una película que tiene que ver con la integridad es La Vida de los Otros, dirigida por Florian Henkel, una película alemana que ganó el Oscar hace algunos años y trata sobre el debate de un funcionario del Stasi, que era el centro de espionaje de la Alemania democrática, que se enfrenta en un debate, más bien tiene un debate interno sobre el espiar o no espiar a un dramaturgo alemán que era incómodo para el Estado y trata sobre el principio de mantenerse íntegro a pesar de las presiones externas. Tenemos que hacer lo correcto, aunque nadie nos esté viendo. Gracias. Gracias.